Otro loco mentiroso el que escribió una biblia ahí, yo no sé, ahí parece que le escribió y puso que no había faraón nada en lo de Moisés, en el libro de Moisés dice que no había faraón ahí entonces el faraón, la faraona, el faraón con Moisés y a quien le mandaba plaga, le mandaba plaga, aquellos que hacían pues se limitaron los brujos ¿entendiste? estaba el faraón, le mandó cuantas plaga hay, porque no quería dejar de salir el pueblo de Israel a los hebreños entonces dice un montón de embustes, dice que Moisés, yo no sé, que Moisés le mató yo no sé, bueno, Moisés mató a uno, a un egipcio porque quería defender a un hebreo pero ese dijo otra cosa que yo no sé que diante está ahí en donde, que mataron a otro Moisés que mataron a otro Moisés está loco ese tipo, un tipo ahí, que mataron a otro Moisés ¡está loco, mano! ¡está loco! ahí, mira, te voy a decir más a ese ahí, el de las percusiones ese, mira, que tú haces detrás de mí, mano tú haces detrás de mí, mano ahí se va allá, mamá, detrás de mí no esté, mano no está detrás de mí, mano no está detrás de mí, con cartas de percusiones ni el EPE, ni PEA, ni MOPE, nada de eso yo con esa gente, yo no creo con nada de esa gente, mano yo ni los conozco ni los conozco, mano yo no conozco esa gente, mano yo conozco los de Villa Linares yo no conozco esa gente, ni los quiero conocer, ¿verdad? sea parte de mí, sea parte de mí, te lo digo ahora si te matan, mira, al lado mío esté si te matan, yo no sé nada de eso, mano si te matan, al lado mío ni esté al lado mío ni esté ni al lado mío esté, mano yo toco eso por de hobby, eso yo lo hago por hobby yo no hago eso por buscar billetes ni nada de eso yo lo hago yo por hobby yo tengo lo mío yo soy un político, mano político religioso yo no soy nada de eso de eso, de esas cosas yo lo hago eso para yo coger hobby hobby, hobby, hobby ¿entendiste? hobby para entretenerme ese paro yo para entretenerme yo a eso los músicos se están muriendo de hambre los músicos se están muriendo de hambre un músico que vayanse a trabajar, mano vayanse a trabajar, mano vayanse a trabajar, loco vayanse a trabajar voy a decir más esas casas de percusiones todas son de santeros, todos santeros, mano yo no soy santero, mano ¿qué es eso, mano? vayanse para la iglesia, mano busquen de Dios, mano vayanse para el de Cristo Jesús Señor nuestro, mano déjese santería usted es un brujo, mano usted es un brujo, mano no, pues, todo eso le pesa un brujo que es un brujo, mano usted es santería, mano déjese eso cubano que sea usted es santería eso no es de Dios eso es del diablo la santería la santería la monogatría el panorismo la monogatría es del diablo no es de Dios es del diablo la santería es del diablo trabaja santero baja santero eso es del diablo yo tuve en eso esto no es del diablo usted es un hijo el diablo, man usted no empieza a que le diera usted está mal, mano usted va a caminar al infierno, man si dejó de la muerte ahora mismo de para abajo para el infierno mismo, va para el centro de la tierra y va a la segunda muerte si usted perdiste usted fastidiate va a la segunda muerte así como me estoy vergando yo después le digo así estaba el juguero y ahí la familia es pastor ahora estoy lleno a misma y estaba Sam y toda la gente pero son pastores ahora serios ahora juguero y callín son pastores serios ahora las iglesias de ellos están ahí allá en Vegalta estoy para allá visitarlos y está ahí allá en Vegalta también tiene su iglesia hasta allí tiene su iglesia hasta las hermanas de ellos tienen la iglesia son pastoras serio una cosa seria, man porque Dios va tratando usted si sigue la santería que va para abajo porque a mí va a dar el infierno Yohami si sigue la santería yohami Anthony pero todo lo que diga va para abajo va para el centro de la tierra para los últimos inviernos abajo los brujos van a conocirlos los más tenebrosos los demonios más tenebrosos están allá abajo y se sentan cadenas los demonios más horribles más espantosos están en las cadenas allá abajo allá abajo en las cadenas el infierno allá abajo pero más profundo los avaros van a un sitio los idolatros van a un sitio el infierno es una cosa que es real está en la Biblia está aquí ahí de verdad uy si una cosa que hiciste las cosas 30 mil veces hijo el diablo mamá que hiciste las cosas eso está aquí mi hermano eso está aquí mi hermano eso lo dice la Biblia católica King John y Genia Valera aquí lo dice hermano que hay un infierno hermano si no te despiertes y vienen a Cristo va para la calle de infierno y si no vuelve este libro va para abajo si no lo que dice aquí tu bófalo si yo lo mismo yo voy para abajo voy para abajo y si yo lo estoy siguiendo por ahí haciendo esto voy para abajo no voy para arriba voy para abajo es el tener de este libro todos los mandamientos que están aquí ¿sí cuántos ha visto este libro de pecado? 660 pico de pecado hermano se ha visto la vida entera de gente por la bici ¿quién es que nada es la católica? y se voy sin más la católica es la verdadera ¿sí por qué? de base a que los católicos añadieron unas cosas ahí unos purgatorios purgatorios no es purgatorios ninguno hay un infierno hermano ¿qué es Guadalupe? no es Guadalupe ninguna no es nada eso María y María ella se que bajó ya tú sabes se humilló se conoció que Cristo era el Dios pues ya no verdaderos y Dios para él era eso de la salada el Cristo a la gloria muerto no es por eso Jesús el turco se vuelve a la fe todo así hermano aquí no es hermano que bueno la vida aquí no me habla ningún momento a mí de Guadalupe aquí no me habla a mí ningún momento de la Virgen del Cobre aquí ningún momento me habla de eso a mí aquí no habla de eso Dios aquí no habla de eso en esta Biblia el ejército abogadice el comienzo y el final no me habla nada de esto no a eso habla aquí me habla un Cristo de la gloria cuatro evangelios y los profetas los mayores y menores María María tú sabes aquí se respeta pero no aquí fue el Cristo que fue la cruz del Calvario que ramó su sangre contigo a mí el camino a la verdad y la vida la vida y el pan 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 el camino y la verdad el camino y la verdad mi hermano el camino y la verdad dice el camino y la verdad y la vida y la vida en qué en Cristo aquí va aquí va aquí va la vida y la vida y la vida el paraíso ¿te acuerdas cuando todo el abrón? le digo uno no se me dio y el otro se me dio y se fue por papá pero es una cosa escucho una cosa ese demope que está ahí ese demope ese presidente demope ese demope te escucho una cosa si tú no vienes a Cristo te voy a llevar el diablo ¿sabes? a todos los demope esos demope que dice y usted no toca nada tú no toca nada que tú toca tú no toca nada como tú hagas una persona que viene de muchos años a ver el humbo y cuantas cosas hay y en 1971 tú empezaste aquí en quién tú eres loco tú estás loco y aquí es donde me habla ese a mí ese marteliqueñito y ahora español eso es loco eso es loco ese es otro loco vete a la iglesia busquen de Cristo de tu de la rampina eso usted es loco hasta la próxima